¡Hola, hola! Bienvenidos a Catastrofa la Cocina, soy Rosy y espero que todo se encuentre muy bien... ...pasando un lindo día, tarde o noche. El día de hoy en el menú, pastel lava, pastel volcán, joulan de chocolate... De la forma que lo conozcas, es un postre super delicioso y para nada complicado. Yo lo probé hace algún tiempo y pensé que era muy difícil, pero no lo es. Y lo mejor de todo, es que puedes hornear solo uno o dos, o puedes dejarlos para un día después. Solo lo debes de congelar en el molde donde los vas a hornear, los congelas... Y al otro día, o al día que lo quieras utilizar, simplemente los sacas, los dejas a que estén a temperatura ambiente... Y los horneas. Y bueno, eso es lo mejor de la receta. Y bueno, vamos con los ingredientes para esta deliciosa receta. 160 gramos de chocolate, 1 cuarto de taza de avellanas o nueces. Esperen, esperen, antes de que me vaya a los ingredientes, el chocolate que voy a utilizar es chocolate amargo. Pero igual tú puedes utilizar otro chocolate semi amargo y opcionalmente, igual voy a utilizar avellanas. Que voy a tostar y a moler, pero también puedes utilizar nueces, no hay ningún problema. O no le añadas nada, igual sabe delicioso. Ahora sí, vamos con los ingredientes para esta deliciosa receta. 160 gramos de chocolate, 1 cuarto de taza de avellanas o nueces. 100 gramos de mantequilla, 3 huevos, 1 cucharadita de vainilla, 2 cucharadas o 30 gramos de harina. 1 pizca de sal y 70 gramos o 4 cucharadas de azúcar. Ahora sí, vamos con la receta. Por favor, acompáñenme, quédense conmigo un ratito más para ver esta deliciosa receta. Ponemos a calentar un poco de agua en una olla y cuando comience a hervir, colocamos otro recipiente encima. Y añadimos los 160 gramos de chocolate y los 100 gramos de mantequilla. Vamos a derretir estos dos ingredientes mezclando uniformemente. Y esto es a lo que conocemos como baño maría. Vamos a dejar enfriar por unos minutos. Y mientras tanto, vamos a poner un poco de mantequilla y harina a nuestros moldes para pastelillos o ramequines. O también puedes utilizar moldes para flan o muffins individuales. Remueve el exceso de harina, volteando el recipiente y golpeando suavemente contra un plato tal como se muestra en el video. En un bol, añade los 3 huevos, comienza a batir los 70 gramos de azúcar, una pizca de sal, una cucharadita de vainilla. Y vamos a batir perfectamente todos estos ingredientes. Entonces, cuando ya estén bien batidos, agregamos poco a poco y sin dejar de batir el chocolate. Y posteriormente los 30 gramos de harina. Mezclamos bien hasta integrar, removiendo todos los grumos. Y por último, el toque final. Vamos a añadir un cuarto de taza de avellanas o nueces molidas. Que le dará más sabor a nuestro pastelito de lava o como lo conozcas. Ahora vamos a repartir la mezcla en cada uno de los moldecitos. No los llenes completamente. Solo un poco más de la mitad será suficiente. Y te alcanzará para 4 moldes de este tipo si utilizas este tipo. Pero si utilizas para flan o muffins, te alcanzará un poco más. Ahora sí, el que no vamos a utilizar en este momento, lo vamos a llevar al congelador. Y lo vamos a guardar para después cuando tengamos antojo. Y vamos a hornear nuestros pastelitos. Llevándolo al horno precalentado a 200 grados de 8 a 10 minutos. Dependiendo del horno, en mi caso fueron 10 minutos. Vamos a decorar con un poco de azúcar glas. Algunas frutas y puedes acompañar con helado. Si te gustó mi receta, te agradezco que me apoyes. Me dejes un comentario, me encanta leerlos. Y te suscribas. Gracias y hasta luego. Luego, primero, antes de ir con los ingredientes. Pero, perdón, antes de ir con los ingredientes. Ya sé, no? O igual puedes añadir si quieres. Otra cosa, el chocolate que yo estoy utilizando es chocolate en el... ¡Gracias! ¡Gracias!